la vida un buen título soy yo no me encantan otro vídeo para el canal de san andrea multiplayer y como estamos en otro vídeo de guerra mundiales y como estoy viendo que está apoyando los bastante los los vídeos de este juego vamos de la otra parte pero esta parte esta parte no va a ser este este vídeo no se le matar y trata para pan punto y nada por el estilo no va a ser de pam 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 nada por el estilo no 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 vamos a hacer traileros traileros locos y vamos a trabajar y vamos a hacer este es super mostacho y este es el trailer o básicamente y no vamos a hacer esto vamos a africa por qué porque como bueno Como Está más cerca Verdad, ya vamos a ver, ya vamos a ver Aquí hay uno Creo que este es uno Y Por aquí hay otro Por aquí hay otro Bueno, por aquí ¿Cómo te vas a dar esas cosas? Primero lo primero Vamos a conquistar esto Tú tenés al menos Tú dices que no íbamos a conquistar Porque tú tenés que lo vamos a conquistar Y no Con Ahora que estamos cerca Y vamos Bichar esto Vamos a poner Hasta aquí Creo que hasta aquí Si no, hasta ahí, bueno Yo creo que hasta ahí Y bueno, como allá es muy lejos La rocha Pura esto Pura, pura, pura No te salvas No te salvas Y tres cosas Porque como estaba apoyando mucho Los anteriores videos de esto Vamos a Sigue subiendo, ¿no? Básicamente Ustedes apoyan un video Y como veo que les gusta Realizamos Bueno Como veo que les gusta Subimos a otra parte ¿Por qué no? Eso a mí no me duele Y lo que estoy viendo Y bueno Vamos a hacerlo con cámara rápida Con time-lapse O como se diga Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.